Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 9 de enero al domingo 15 de enero del año 2017. Bueno, buenas noticias, como sabes el domingo 8 termina por fin Mercurio Retrógrado, que bueno se dice que astrológicamente estaba impidiendo la buena comunicación, que podía haber malentendidos, discusiones, pleitos y demás. Y también yo he notado que hay problemas con aparatos eléctricos o electrónicos, que empiezan a fallar, que no sé, la computadora de repente tiene un problema, una bronca, como se dice aquí, y que no sabes cómo solucionarlo. Bueno, el domingo 8 ya termina y bueno, como no es tan tajante el asunto, puede ser que todavía haya un poquito de Mercurio Retrógrado, pero ya estamos saliendo de esa situación. En esta ocasión voy a utilizar las cartas de la Virgen María de Doreen Virtue, que son estas de acá, mis cartas, las cartas del romance de los ángeles de Doreen Virtue por el 14 de febrero, el día del amor y de la amistad, y estas de la sanación con ángeles también de Doreen Virtue, como mensaje adicional de todos los ángeles, para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Entonces, bueno, como sabes, antes de haber hecho el video, hago la armonización y la petición con las cartas, y bueno, ahorita las mezclo y me guío por mi intuición. Si llegas a hacer las lecturas por tu parte, haz lo mismo, no puedes cometer error alguno. Todas las cartas son positivas, y esta es la carta que escojo, la sentí muy gruesa, por eso pensé que eran dos, de la Virgen María. De mis cartas, como sabes, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y bueno, en las cartas angelicales, de quien sea el autor, si salen de cabeza, como esta, no son como en el tarot tradicional, de que bueno, si está de cabeza, entonces es un mensaje negativo, todos los mensajes son positivos. Entonces, bueno, escojo una carta para el día lunes. Ángeles, ¿cuál carta quieren que saque para el día lunes? Esta es la carta. Para el lunes y martes, miércoles y jueves, para el viernes, sábado y domingo. Estas son las cartas del romance de los ángeles, que las utilizo muy poco en realidad, pero bueno, tienen o un mensaje romántico o uno amoroso, y bueno, los mensajes angelicales siempre son amorosos. Bueno, para variar, tuve problemas con la cámara. Se me trabó nuevamente. Y bueno, iba a mostrar cómo se ven las cartas del romance. Escojo una carta para el día 14 de febrero. Escojo esta carta. Y por último, de las cartas de la sanación con ángeles, con mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros. Muy en especial quienes celebran algo. Un cumpleaños, un aniversario. ¿Cuál es el mensaje, ángeles? Este es el mensaje. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. El mensaje general de la Virgen María para toda esta semana es el siguiente. Dice Caring, procurar. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente. Heaven cares for me and I keep my heart open to caring about myself, others and the world. El cielo, la corte celestial, me procura y abre mi corazón para que yo también me procure a mí mismo, a los demás y al mundo. El procurar es muy diferente al preocuparte. El procurar es de que realmente te enfoques en ti y muchas veces pasa, por ejemplo, que cuando enfermamos, que nos da gripa. Yo acabo de salir ahorita de una gripa. Se dice en Reiki que cuando enfermamos o tenemos un accidente, es que el universo nos está diciendo que nos enfoquemos en nosotros mismos, que enfoquemos la atención en nosotros, que tenemos que hacer una introspección, un trabajo interno. Entonces, bueno, el procurarnos está ligado con el amor propio, ¿no? El que tal vez estés esperando de afuera, que la gente te reconozca, te quiera, te diga algo, un piropo, te reconozca de alguna manera. Entonces, bueno, muchas veces esto no se da y a veces es lastimoso, pero lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Ya, por ejemplo, terminé el cuadro que empecé el año pasado y me tomó nueve meses, ya lo subí en la página de Facebook, y tal vez lo voy a poner aquí como al final del video, para quien quiera ver la pintura. Entonces, bueno, hubo personas que, de plano, casi ignoraron el cuadro, otras que lo llegaron a halagar. Al fin y al cabo, el proceso de la pintada, ¿no? De hacer el cuadro, fue agradable para mí. Y todo el proceso como tal fue una experiencia increíble, ¿no? Y el resultado a mí me satisface, y yo lo tengo colgado en mi recámara, y bueno, yo soy feliz. Y si el resto de la población a alguien no le gusta, no es el tipo de cuadro que le gusta, no puede hacer un comentario de, bueno, no es mi gusto, pero cuánto trabajo, este... Entonces, bueno, ¿no? Lo importante es de que yo esté satisfecho con mi trabajo, con lo que yo he hecho. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Cómo te puedes procurar. Entonces, bueno, si no llega de afuera el halago, entonces te puedes apapachar y, este, decir, yo estoy satisfecho, me gustó el trabajo, hice un buen trabajo, ¿no? Y ya, luego te dejas sorprender porque, luego, después de unos días que subí el video, pues llegaron de personas inesperadas algunos halagos. Entonces, bueno, al fin y al cabo luego llegan, ¿no? Y así de diversos somos. Entonces, bueno, pero recuerda, siempre empezamos por nosotros y de ahí partimos hacia afuera. Muy bien, para comienzos de la semana, para el día lunes y martes, la carta dice, Transmutación. Cambio. Yo siento que este año va a estar lleno de estos cambios y que es Adquiel, que es el arcángel del perdón, del crecimiento espiritual, del cambio, de la transmutación, ¿no? Se va a hacer muy presente. Nos están pidiendo una maestría, como ya había mencionado en los videos anteriores. Entonces, bueno, es realmente hacer un cambio interno y crecer aún más. Hay veces que pensamos que ya llegamos a cierta etapa y que ya crecimos lo suficiente, pero pues nunca dejamos de crecer y todo es, todo nos lleva al camino de la, a la iluminación. Entonces, bueno, dice lo siguiente. Arcángel Sadkiel, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo, Sadkiel, te ayudo en ello. Eres luz. Todo es posible. Ahorita lo que a mí me llegó fue, hay tanta negatividad en el mundo, ¿no? Aquí en México, entre el aumento de la gasolina, de que hubo saqueos, en Estados Unidos con Donald Trump, la guerra en Siria, aunque ahorita hay un tratado de no bombardeos. Pero si ves el ambiente genérico en el mundo, sea por zonas, Europa o América, o sea por países, hay una disociación de la sociedad hacia sus gobernantes. Y esto está muy claro este año, que hay esa polaridad. Y lo que nos están pidiendo desde el año pasado es al contrario, unirnos, unificarnos, pero para algo positivo, no algo negativo como los saqueos o, qué sé yo, manifestaciones agresivas, ¿no? Te puedes manifestar de una manera pacífica, como lo llevó a ser Gandhi, ¿no? Sin perjudicar a los demás y dando a respetar tu punto de vista. Recuerda la semana pasada y la vez anterior a esa también se hizo muy presente la carta del respeto y autorrespeto. Entonces, parte de la maestría de este año es la actitud que vamos a tomar ante las situaciones que nos presenta la vida o que escogimos nosotros, es lo que yo creo, para esta vida, para crecer y para experimentar. Entonces, esa actitud, ese ángulo, ese cambio de enfoque es el que nos están pidiendo. Si estamos deprimidos, estamos de mal humor, sentimos que nadie nos quiere o que nadie nos acepta o que somos, de hecho, indeseados o que hasta nos odian, ¿no? O sea, pues que tiene diferentes escalas, desde el pensamiento hasta la emoción. Eso es lo que podemos cambiar y lo cambiamos nosotros, ¿no? La vida está llena de decisiones y de oportunidades y nosotros podemos decidir en ser felices. Es una decisión interna que no depende de nadie más que de ti. Tu felicidad no depende de nadie más que de ti. Eso que te quede muy claro, ¿no? En el momento que tú condicionas tu felicidad, yo seré feliz hasta que mis padres me digan que me quieren. Yo seré feliz hasta que fulanita me acepte como novio. Yo seré feliz hasta que... No, eso es condicionar. Entonces, no condiciones tu vida. El ser feliz tiene que ver con la autoaceptación, el que agradeces quién eres, el que reconoces quién eres y lo que tienes, ¿sí? Somos tan diversos que, bueno, unos tienen unas cosas que otros no tienen, pero nuestras experiencias también son diversas. Entonces, bueno, a eso es a lo que se refiere esta carta y va muy ligada al proceso de este año. Entonces, nos piden realmente tener un cambio interno, sacar al maestro, dejar la victimización, dejar el pasado en el pasado, vivir el presente y no preocuparnos por el futuro. Nos están diciendo que nos están procurando, ¿no? Desde la corte celestial, que todo está bien. Entonces, es tiempo de cambiar nuestros pensamientos de negativos en positivos, nuestra actitud y nuestras emociones. Y como he mencionado en otros videos, yo he aprendido a cambiar mis emociones a través de la meditación. Es algo que me sirve mucho. Y si no sabes meditar, hazlo a través de una acción que te divierta. A mí, yo ahorita estoy descubriendo la pintura, el siguiente cuadro que estoy haciendo es de impresionismo y, bueno, me divierte como enano, porque no es tan delicado y preciso como el anterior y tan laborioso, sino tienes unos resultados increíbles y es realmente poner las plastas del óleo ahí en la pintura. Entonces, eso a mí me retroalimenta mucho y disfruto mi día, disfruto el estar haciendo eso. Entonces, haz algo que disfrutes. Eso es procurarte. ¿Ok? Bueno, para el miércoles y el jueves, la carta dice, miren qué tal, maestros ascendidos. Y dice lo siguiente. Arcángel Metatrón, yo Metatrón, al igual que otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí no tengo que aunar mucho. Es lo que acabo de decir, ¿no? De la maestría que nos están pidiendo. Y es ser como un maestro. ¿Cómo ves tú a un maestro? Un maestro es alguien que, realmente un maestro, ¿no? El Dalai Lama. Alguien que veas como maestro, ¿no? No sé, un dirigente, Leonard Bernstein. Alguien que admires, ¿no? Bueno, es lo que pasa con un maestro. Lo admiras, ¿no? Sus habilidades, sus virtudes. Y como si ves muchas biografías, películas, o lees biografías de personas, de celebridades, pues muchos han pasado por muchas adversidades, ¿no? A veces pensamos de que, uy, qué fácil tiene la vida fulanito o fulanita. Pero realmente han tenido muchas dificultades en su trayecto. Pero la maestría consiste en cómo han superado esas dificultades. Entonces, bueno, si te encuentras triste, si tuviste la pérdida de un ser amado, si está alguien gravemente enferma o enfermo, trata de concebir la idea de que es el plan de vida de esa alma, que esa alma decidió enfermar o decidió trascender, que se terminó su ciclo, que terminó con sus tareas, y que está bien que esa alma trasciende, ¿no? No se acaba el asunto. A veces vemos esto muy trágicamente porque pensamos que se acabó. Y obviamente los que quedamos atrás, pues extrañamos muchísimo al ser amado que se fue. Pero lo que importa es la actitud que asumes. Si alguien está enfermo y sabes que va a fallecer, pues, ¿cómo vas a acercarte a ese ser? Si vas a acercarte con el drama y la tragedia, oh, qué difícil le vas a hacer la despedida a esa alma. Pero si te acercas con amor, con compasión, y le das esa esperanza de que todo está bien, perdón, rezago todavía de la gripa. Entonces, bueno, si le estás dando compasión, si le estás dando amor, si le estás agradeciendo, ¿no? La convivencia que tuviste con esa alma. Esa alma con más facilidad puede soltar y puede irse. Eso es a lo que me refiero. Cómo actúa un maestro. Y eso es para cualquier situación de la vida. ¿Ok? Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, dice oraciones contestadas. Este, no sé si llegaron a ver el oráculo anual de Doreen Virtue. Por eso, ella dice también que en este año hay muchas dificultades, pero que se van a hacer presentes muchos milagros. Y esto es importante que lo tengamos en mente. Entonces, va a ser como un poquito un sub y baja, ¿no? Que tal vez ya estamos como desesperados o sumamente negativos y de repente, pácatelas, se da un milagro, ¿no? Y pasa una tragedia de un desastre natural y eso tal vez hace que la humanidad se llegue a acercar nuevamente y se unifique ante la tragedia. Y entonces, al fin y al cabo, dentro de todo lo negativo, es algo positivo. Entonces, bueno, esta carta dice, Arcángel Gabriel nos dice, Tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Ok, así se ve la carta. Entonces, bueno, miren, si ven nuevamente como que se repiten los colores y de hecho las formas, ¿no? Estos son los maestros ascendidos para arriba y las oraciones contestadas, no solo que son escuchadas, sino son contestadas las oraciones. Entonces, los ángeles nos están diciendo que todo está bien dentro de toda la situación, por más dramática que aparente ser, por más difícil que aparente ser, saques al maestro interno y decretes, yo soy feliz, yo soy amor, yo me reconozco, no necesito de la aprobación ni del reconocimiento de nadie. ¿No? Y realmente sentirlo y vivirlo. Muy bien. Para el 14 de febrero, muchas felicidades y bendiciones para quienes tienen una relación de pareja. Y para los que no la tenemos, pues también, muchas felicidades y bendiciones. Veamos qué nos dice la carta. Passion, dice, pasión. Y bueno, la pasión es de suma importancia en la vida, ¿no? Es lo que, el motor que nos funciona, pero hasta como catalizador. Y dice, Allow your heart and soul to sing with joy. Permite que tu corazón y tu alma canten con alegría. Entonces, como decía hace rato, haz algo que te apasione, ¿no? Algo que te encante. Apapáchate, ¿no? Procúrate. Muy bien, y como mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, Sanación. Miren cómo están conjugadas. Como dije en el oráculo anual, igual en el de la semana pasada, como regalo divino nos están dando la sanación, ¿no? La armonización. Que lleguemos a armonizar situaciones, relaciones. Nuestra propia salud, ¿no? Yo ahorita estoy saliendo de una gripa. Bueno, pues tomé antibióticos. Gracias a Dios existen. Y no fue tan dramático ni tan grave el asunto. Y, este, pues ya estoy saliendo de la gripa, ¿no? Entonces, desde nuestro cuerpo, mente, emociones y alma. El espíritu, se dice muchas veces espíritu, pero es tan mal empleado. El espíritu es puro y perfecto. Es el lazo, digamos, que nos une a Dios mismo, a la divinidad misma. Son como capas, digamos, ¿no? Como una cebolla. Entonces, bueno, el alma, alma significa movimiento, proviene del latín anime. Entonces, bueno, el alma es la parte espiritual, energéticamente espiritual, que recoge todas las experiencias y, de acuerdo a mi modo de pensar, en todas las vidas que tenemos. O sea, durante toda nuestra existencia, durante todo nuestro trayecto. Y recuerda, nuestro ángel guardián nos acompaña durante todo ese trayecto. Entonces, si no sabes los nombres de los ángeles, si aún no has comprado mi libro y no te interesa, en realidad, saber tan a detalle las cualidades y virtudes de los ángeles y arcángeles, está bien. Comunícate con tu ángel guardián. Invócale. Lo importante es de que invoquemos a los ángeles, que los invitemos. Ellos no pueden intervenir por nosotros, por su propia voluntad, porque no cuentan con el libre albedrío con el que contamos nosotros. Entonces, hay que invocarles, hay que pedirles. Y Doreen Virtue también, y concuerdo mucho con ella, dice que este año nos están pidiendo dentro de la sanación, cómo podemos sanar. En mi oráculo salió la meditación, pero con ella salió la oración. Entonces, bueno, es otra de las maneras, ¿no? El estar orando. Y orar de corazón, de lo que te nace, no que te eches una cantaleta, ¿no? Del Padre Nuestro Conocido, la Virgen María. Que bueno, sirve un poquito como un mantra, ¿no? Que puedes entrar ahí en un tipo de meditación. Pero realmente, yo cuando llego a orar, lo hago de corazón. Es como platicar con tu mejor amigo, ¿no? O de hecho, tu papá o tu mamá. Porque son esos padres celestiales a quienes les estás contando qué es lo que te preocupa, qué es lo que te mueve, qué es lo que deseas. Y, pues, primeramente te escuchan, ¿no? Y luego, pues, puede ser que te reconforten, que te consuelen, que te apapachen, que te den amor. Porque al fin y al cabo, todo lo que queremos fuera de las cosas materiales, que es parte del ego y es parte de nuestra condición humana. todos queremos ser felices y todos queremos ser amados y todos queremos vivir en paz y en tranquilidad, en prosperidad y en abundancia, en bienestar, en salud, en armonía, ¿no? Entonces, bueno, este, volviendo con Dream Virtue, ora, ora de manera como lo sientes, ¿no? Desde tu corazón, con esa sinceridad. Gabriel es el arcángel de la enunciación y de la comunicación. Y también trabaja la pureza y la transparencia del corazón. Entonces, bueno, pídele a tu ángel guardián que te acerque a Gabriel. No hay una fórmula, es como tú lo sientas, ¿no? Despreocúpate, no puedes hacer ningún error. Más que platicarle a Dios o a los ángeles tu sentir, ¿no? Y como dije, tu sentir, el sentir viene desde el corazón. Bueno, te deseo una muy belleza semana llena de amor, de amistades. Va a ser una muy buena semana, claro, de un trabajo interno, pero nada grave. Estamos protegidos y procurados por la corte celestial. El resultado es positivo. Vamos a cosechar esta semana, el fin de semana, nuestro trabajo. Nos están reconociendo nuestro trabajo. Y recuerda, si te cuesta trabajo el día o si de hecho estás tan deprimida o deprimido, que no ves otra solución que quitarte la vida o suicidarte, haz una pausa y toma, ahora sí, como en alcohólicos anónimos, paso por paso, ¿no? Yo he tenido depresiones muy graves en mi vida y sé lo que es estar tan deprimido que un minuto te aparentas, no sé, que son 20 horas y se te hace eterno, ¿no? El estar vivo y de hecho sumamente grave y angustiante. Pero hay maneras en las que puedes salir de esa experiencia. Se dice que tenemos que experimentar la oscuridad para poder reconocer la luz y si lo ves desde un punto de vista óptico, pues es lógico, ¿no? Digo, perdón, vuelvo a la pintura, pero es lo que pasa, ¿no? Estás pintando y luego le pones las luces y le pones las sombras y es lo que le da ese efecto tridimensional y esa profundidad al cuadro, ¿no? Y es lo que lo hace realzarse. Entonces, bueno, es un juego, ¿no? Entre luz y oscuridad. Nosotros tenemos el poder de la decisión, decidir vivir, decidir estar de acuerdo con la vida, decidir ser felices, ¿no? Y vivir despreocupadamente. Y recuerda, nada más depende de uno mismo o una misma el ser feliz de nadie más, ¿ok? Entonces, una muy bella semana. Ama y quiere y expande tu luz. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!